Así como humilde miembro que ejerce el arte de la pintura, yo, Chenino D'Andrea Chenini, nacido en Cole di Valdelza, fui adiestrado en dicho arte durante 12 años por Agnolo di Tadeo, de Florencia. Mi maestro, el cual a su vez aprendió dicho arte de Tadeo, su padre. Este último fue bautizado por Giotto y fue discípulo suyo durante 24 años. Y fue Giotto el que hizo evolucionar el arte de pintar de lo griego a lo latino y por fin a lo moderno, y consiguió el arte más perfecto que nunca nadie haya tenido. Les doy la bienvenida a un viernes más y hoy no puedo estar más feliz del tema que vamos a hablar. Vamos a hablar del gran Giotto, un gran maestro del trechento, que la verdad que lo tenía medio abandonado como periodo. Creo que desde que hablé de la escuela cienesa, allá era joven hace como un par de años, no he vuelto sobre el tema. Hoy tenemos varios objetivos. Vamos a hablar, por un lado, de qué implicó el trechento italiano, ese 1300, ese siglo XIV en Italia, en este caso en la zona de la Toscana. Por otro lado, vamos a hablar de la técnica predilecta de esta zona, el fresco, il buon fresco. Y además, porque estoy muy ambiciosa en el día de la fecha, vamos a tratar de entrenar el ojo para ver este tipo de obras, que por momentos se nos hacen primitivas, se nos hacen arcaizantes, y sin embargo, hay un concepto de realidad, hay cambios muy provocadores en este momento. Para, finalmente, tratar de entender qué es esto que decía Chenino Chenini, un contemporáneo prácticamente de Giotto, qué es esto de que Giotto hizo de la pintura algo moderno, la pasó del griego al latín. Así que espero que estén dispuestos a disfrutar, porque hoy nos vamos a dar un atracón de historias maravillosas, todo lo que tiene Giotto para darnos. Así que, me tomo el mate que se me está enfriando y empezamos. En el siglo XIV, se produce en Europa, por sobre todas las cosas, un cambio de mentalidad muy dramático. La sociedad, las artes, la economía, la producción, comienzan a cambiar rápidamente. Por supuesto, esto no es sinónimo de pura felicidad. Estamos ante el colapso del sistema feudal, lo cual implica, de alguna manera, una vuelta al burgo, al desarrollo de las ciudades. La emergencia de una nueva clase social en la burguesía incipiente. Y un modo de ver la vida, en términos económicos, orientados al capitalismo, al mercantilismo. En el mundo del arte, estos gestos de cambio, estos gestos, estos sacudones un poco traumáticos a nivel social, ya se venían gestando un poco del duechento, con Arnolfo di Cambio, con Cimabue, que será, al menos en la leyenda, el maestro de Giotto. Pero será Giotto el que dé el gran paso hacia adelante. Ambroggio, Bondone, Giotto, noten ustedes como, en el caso de los pintores, esto no le va a pasar a un arquitecto, esto no le va a pasar a un músico, en Italia se los habla, se los llama por un diminutivo, ¿no? Digo, Ambroggio, Ambroggiotto, Giotto, que sería como decir, no sé, Tomás, Tomasito, Cito. Me mandé una españolizada maravillosa, no se pueden quejar con esto. Pero bueno, hay un montón, piensan en Doratello, en Botticello, es decir, son todos diminutivos, formas vulgares, si se quiere, y confianzudas en extremo de llamar a los artistas, que eran tenidos como un artesano común y corriente. Giotto nace en un pueblito muy cercano a Florencia, en la zona de la Toscana. Podemos decir que su principal biógrafo fue Giorgio Vasari, ¿quién no? Que, como siempre, nos, a ver, nos nutre de muchas anécdotas, que no importa, llega un momento si son ciertas o no, pero son maravillosas. Según Vasari, Giotto era hijo de un campesino de apellido Bondone, y pasó su infancia como pastor de ovejas. ¿Y qué cuenta Vasari? Que un día pasaba por ahí, por la comarca Chimabue, el más grande pintor del Duecento, y ve al pequeño Giotto dibujando una oveja contra una roca. Chimabue ve que lo había dibujado tan natural a esa oveja, que parecía real, había logrado el pequeño Giotto de 11 años, la tridimensionalidad. Así que acompañó al niño a su cabaña, y le pidió al padre que le permitiera formarlo. Esta es la historia que nos gusta. Por supuesto, algunos biógrafos de Giotto relatan que era Giotto di Bondone, y que su padre lo presenta en Florencia, al taller de Chimabue, para que se forme. Pero nos gusta la historia del dibujo de la ovejita. Pero no me quiero meter tanto con la parte biográfica de Giotto, aunque esta anécdota valía la pena, sino que quiero hablar de Giotto a través de los ojos que lo miraban en ese momento. Giotto fue un pintor increíblemente famoso. Estamos hablando de 1300, ¿eh? Cuando digo famoso, es que viajó por toda Italia. Lo requerían de todos lados. Y vamos a ver cómo sus contemporáneos, así como arrancamos este video con la cita de Cennino Cennini, lo mencionan, lo describen, lo alaban. Y son ellos los que nos van a ayudar a puntualizar qué implicó la obra de Giotto ya desde muy temprano. Venimos hablando de Vasari. Vamos a empezar con una cita de Vasari, la más importante quizás. La misma deuda de gratitud que contraen los artistas pintores con la naturaleza, la cual sirve continuamente de ejemplo a quienes, extrayendo lo bueno de sus partes mejores y más bellas, siempre se ingenian en representarla e imitarla, la han contraído también, a mi entender, con Giotto, pintor florentino. Por cuanto habiendo quedado sepultados durante tantos años, bajo las ruinas causadas por la guerra, los métodos de las buenas pinturas y sus lineamientos, él solo, aun cuando nacido entre artífices ineptos, por la gracia de Dios, resucitó este arte que se había extraviado y le dio una forma que puede calificarse de buena. Y en verdad, fue milagro muy grande que aquella época grosera e incapaz tuviese el poder de obrar en Giotto tan sabiamente que el dibujo, del cual poco o ningún conocimiento tenían los hombres de esos tiempos, mediante él volviese enteramente a la vida. Fuerte Basari igual, ¿no? Porque nos dice muchas cosas. Primero nos dice qué se pensaba del arte hasta la aparición de Chimabue y Giotto, que es cuando Basari inicia la historia de sus vidas. Lo anterior era oscuro, tosco, torpe. O sea, todo lo que era medieval, todo lo que era arte, que como tal no existía en ese momento, ¿no? Románico, por ejemplo, paleocristiano, era algo que no era arte, era salvajismo. La otra parte muy genial es que Basari plantea todo esto como que, no sé, a Giotto lo inspiró un ángel, más o menos, para empezar a dibujar. Pero lo que nos importa es que, ¿qué dice Basari? La naturaleza. Y aunque esta palabra les parezca poco, veníamos de una época en donde lo único que importaba era Dios. Es decir, lo sobrenatural. De repente, Giotto empieza a mirar lo natural. Entonces, no vamos a parar en el momento bisagra. Ahora, concretamente, cómo era el arte que había en ese momento en la Toscana, en Italia en general, ¿no? En el Véneto también, en la Umbria también. Quiero decir, era un arte con una fuerte influencia bizantina. Incluso si miramos esta maestad de Chimabue, lo primero, nos encontramos con estos fondos dorados. Abunda el oro. Casi no hay insinuación de perspectiva, no hay una densidad, no hay una búsqueda de la tercera dimensión. La Virgen está de manera muy frontal. Los ángeles, uno arriba de otros, ¿no? Para que los podamos ver. Es decir, no están hacia atrás en el efecto. Y aún así, créame, que Chimabue fue un revolucionario, ¿eh? Ahora, si ponemos al lado esta maestad de Giotto, sí, persiste en el fondo dorado, que es lo primero que me van a decir, pero la rodilla de la Virgen, la pierna de la Virgen, se viene hacia nosotros. Los dos ángeles de abajo tienen escorzo. Es decir, no es una perspectiva lograda, ni mucho menos, pero sí están escorzados. Los ángeles, y un poco se van tapando unos a otros, hay una búsqueda tridimensionalidad. Por otro lado, María, su cuerpo, el niño, bastante más realista. Se parece bastante a una matrona italiana, ¿no? El trono es una arquitectura, arquitectura gótica, por cierto. Ahora vamos a problematizar un poquito esto, o al menos aclarar algunas cosas. Los escalones. Uno cree que la Virgen subió por esos escalones, es decir, se trasladó hacia el fondo para sentarse. Esto es radical. Prácticamente lo único que mantiene Arcaico acá, en Giotto, es el fondo de oro. Y un poco también, voy a decirlo, las proporciones jerárquicas, ¿no? La Virgen y el niño son más grandes que los personajes que lo rodean. Pero bueno, es cierto que todo este oro está simbolizando la divinidad, que era lo esperado en ese momento. Aún así, Giotto supera esa frontalidad bizantina, nos pone un cierto punto de fuga en ese trono de arquitectura. El baldaquín nos ayuda a precisar el espacio. Y otra cosa, la interacción de la mirada. Los ángeles no miran al espectador, están atentos a la Virgen y al niño. Además del cuerpo, el rostro de la Virgen es suave, es una mujer, parece una humana. Y mira al espectador, a ese que está rezando, a ese que va a usar esta pala de altare, este retablo sería en español, para orar. Por otro lado, el trabajo con la luz. Sí, estoy hablando de luz, de búsqueda de dimensión. Miren ustedes los profetas, cómo da la luz en el profeta este barbudo que está detrás, medio oculto entre el trono y cómo mira. Y qué realista que es. Es un personaje humano. Y además no está de perfil, ¿no? Está representado de tres cuartos. Entonces, lo que tenemos acá, de manera muy incipiente, y ahora lo vamos a desarrollar, pero para disfrutarlo, es la interacción. Es una narrativa distinta a la que propone Giotto, además de esta búsqueda por el realismo, por la tercera dimensión, con el trabajo del claro-oscuro y con cierta perspectiva intuitiva. Está claro que no es la perspectiva matemática que todos nosotros conocemos. Y entonces, vuelvo a la apertura. Giotto hizo pasar la pintura de lo griego a lo latino. Es decir, Giotto se despega de Bizancio e inaugura una nueva tradición italiana, toscana, romana. Y esto se puede ver, por supuesto, en otros campos. Piensen en la literatura, un personaje que vamos a traer ahí, muy próximo. Dante. Dante escribe en volgare, escribe en el proto-italiano. Es decir, no escribe en latín. Y Giotto traduce las cosas al naturalismo, a una cierta realidad visible en Italia. Y ya que hablé de Dante, vamos a citar a Dante, porque Dante habla de Giotto en la Divina Comedia. Dice en el Purgatorio, canto 11, creyó Chimoabue de la pintura dominar el campo, y ahora Giotto tiene el renombre, y la fama de aquel se ha oscurecido. Pero les voy a decir una palabra, fama. Dante habla de fama. Créanme que esta palabra va a ser clave para entender la mentalidad de este momento. Giotto hizo obras por todos lados, por toda Italia, creo que ya lo dije. Hoy nos vamos a centrar en dos ciclos de frescos, que no nos vamos a ver completos, porque son una cantidad enorme. Yo, ustedes saben que yo me voy a quedarme los gustos, seleccioné algunos, y me costó muchísimo, por supuesto, porque me encantan todos. La verdad es esa. Pero quise traer algunos más representativos. Giotto había trabajado con Chimoabue, cuando era su discípulo, en una serie de frescos, en la Basílica de San Francisco de Asís. En la Basílica Baja. San Francisco de Asís es un complejo tremendo, que si llegan a andar por la zona, se los recomiendo mucho que la vayan a conocer. Les voy a buscar alguna foto. Lo cierto es que tiene una cripta, una iglesia inferior, y una iglesia superior. Uno sale y va por unas escaleras y va a la iglesia superior. Los frescos que les propongo ver hoy son posteriores a esto que menciono, porque luego Giotto es contratado ya él y su taller para hacer un ciclo de frescos en la Basílica Superior de Asís. Y antes de meternos con las imágenes, quiero mencionar algo que también nos va a aportar mucho. San Francisco de Asís. Este es un momento histórico en el que las órdenes mendicantes, los dominicos, en fin, empiezan a aparecer con mucha fuerza. Por otro lado, San Francisco, casi contemporáneo, o sea, es verdad que había muerto ya, para cuando Giotto va a pintar y se hace la Basílica, pero fue canonizado en tiempo récord. ¿Y qué tenía San Francisco? Interactuaba con la naturaleza. San Francisco valoraba todo lo que había en el mundo, los animales. No piensa en este mundo como algo diabólico, como el espacio donde el diablo anda suelto a troche y moche, sino que piensa que es parte de la creación divina. ¿Qué hace San Francisco? Concilia en sus enseñanzas, en su vida, lo sobrenatural con lo natural. ¿Se entiende? Y entonces, claro, lo natural es bueno. ¿Y qué busca Giotto? Como dibujar la ovejita, representar de manera natural. A esto nos vamos a referir cuando hablemos de realismo en Giotto. Ahora sí, me callo y vamos a la Basílica Superior de San Francisco de Asís. Giotto hizo un trabajo enorme, un ciclo tremendo. Los frescos, que son en total 28, y recorren toda la vida de San Francisco de Asís, van a lo largo de toda la parte inferior. Para realizar estos frescos, Giotto se basa en la leyenda mayor, que es una, o se cree que es la biografía más inmediata y más realista de la vida de San Francisco. Yo seleccioné, como dije, algunos episodios que representó Giotto. Por ejemplo, este, que recupera cuando San Francisco renuncia a los bienes terrenales. A ver, San Francisco, hijo de un rico mercader de telas, le dice a su padre que renuncia a los bienes terrenales y que se va a dedicar a una vida diferente, a una vida religiosa. Primero, lo primero, impacta esta escena. Tenemos protagonistas, San Francisco y su padre, por supuesto. Tenemos un gran conflicto y algo que hace Giotto, maravillosamente. Hay elenco de reparto a todo vapor. Señor, ¿cuántos personajes contrataron? Parece una película de Hollywood este fresco. Francisco está desnudo, está tapado y protegido por el grupo, el bando, vamos a decir, de la iglesia. El padre, claro, muy visible, vestido de amarillo, ida, a punto de darle un cachetón. Y un señor del reparto, que está ahí contratado, le toma la mano para detenerlo. Aparecen unos niños que se preguntan, ¿qué está pasando acá? Las caras tan expresivas, tan reales, tan vulgares, en un sentido positivo, no por menospreciarlo, son personajes, señores, de carne y hueso. Miren ustedes algunos detalles, regordetes, con arrugas, se expresan sorprendidos, curiosos. Alguno de ellos está pensando, uy, lo que tengo para contar esta noche cuando vuelvo a casa. Estos retratos de las personas son íntimos, son humanos, y de alguna manera también reflejan, justamente, la imagen popular que tiene el santo. No era un santo que estaba alejado, que estaba allá en los cielos, sino que realmente era un hombre que tenía sus conflictos y estaba rodeado de sus contemporáneos. Yo, cada vez que miro cada uno de estos personajes, me quedo extasiada. Todos son distintos, todos tienen sus propias características. De hecho, mismo los de la iglesia, no vamos hablando de la iglesia. El obispo o el sacerdote lo está tapando a Francisco y mira para el costado como diciendo, acá se va a armar una. El que está detrás de azul, el regordete, cachetón, que mira al otro como diciendo, no te puedo creer lo que estamos viendo. Como verán, pasa algo con los frescos de Giotto y es que no dejo de inventar diálogos entre los personajes que aparecen ahí, no me digan que a ustedes no les pasa lo mismo. Pero sigamos, vamos a estos colores y a estas arquitecturas. Por supuesto, los colores muy amables, esos rosas ideales, esos amarillos, esas arquitecturas que hablan incluso, ¿no?, de la antigüedad clásica. Veamos las columnas, la construcción de los frontis. Por supuesto, claro, tan estiradas. Son arquitecturas clásicas, pero con una proporción gótica, podríamos decir, ¿no? Absolutamente estiradas. Aldi, pero ¿cuántos puntos de fuga hay acá? Sí, a ver, si estuviera la maestra de plástica, no aprobaría Giotto, pero esto es previo, ya dije, a la perspectiva matemática. Hay una intención de profundidad lograda de manera intuitiva. Noten algo muy importante, ya el cielo no es dorado. El pasaje al fresco implicó justamente dejar el oro y empezar a trabajar con colores. Colores que le dan libertad al pintor de desarrollar o de empezar a desarrollar un paisaje. ¿Quién más reconoce la fama de Giotto por ese momento? Bueno, Giovanni Boccaccio. En el de Cameron. ¿A qué no saben? Claro, lo menciona. El otro, que se llamó Giotto, tuvo tan excelente ingenio que nada da la naturaleza madre y autora de todas las cosas con el continuo girar de los cielos que él, con el lápiz, la pluma, el pincel, no pintara con tan sorprendente parecido, que más bien que semejante, se le consideraba aquello mismo que pintaba, hasta el extremo de que muchas veces en las cosas hechas por él, de tal suerte, engañó la vista de los espectadores, que creían ser verdadero lo que solo era pintado. Como había resucitado aquel arte que había estado sepultado durante muchos siglos debajo de los errores de algunos, que más se ocupaban en recrear la vista de los ignorantes, que en complacer la inteligencia de los sabios. Puede llamársele merecidamente una de las luces de la gloria florentina. Y tanto más cuanto que, siendo maestro de los demás y viviendo de eso, la conquistó con mayor humildad, resistiéndose siempre a que se le llamase maestro. ¿Qué nos dice Boccaccio acá? Más allá de todas las maravillas que habla de Giotto. Primero, realismo. La gente se confundía con real lo que veía. ¿Por qué? Porque ya no estaban esos dorados icónicos de Bizancio. Ya no estaba esa línea lejana. De repente los personajes tenían corporeidad, tenían arrugas, tenían expresiones, hablaban, sus miradas dialogaban. Por supuesto está esta idea y mucho antes incluso que lo dijera Giorgio Vasari de recuperar lo que se había perdido. En realidad esas historias de las cuales no tenemos certeza pero que circulaban sobre los pintores de Grecia, Seuxis y Parracho, por ejemplo, que acá tenemos la historia, de Trampantojo, de engañar al ojo con el realismo. Solo para que no crean que estamos todos locos aquí, voy a aclarar algo. El realismo, la idea de confundirse algo o que algo se parezca tanto a la realidad para nuestro ojo por supuesto tiene que ver con una cultura y con una mentalidad del momento. Justamente el otro día hablando de esto yo ponía el ejemplo, ¿no? A inicios del siglo XX cuando la gente empezaba a ir al cine y veía esa filmación de la locomotora que venía a la pantalla salía corriendo despavorida porque tenía miedo que saliera de la pantalla y lo atropellara. Era realista en sus ojos. Quizás para nuestros ojos hoy sería casi una burla decir que eso es realista pero tenemos que situar nuestro ojo en contexto. Pero antes que me vaya de tema algo importante también que dice Boccaccio acá. Ya no se busca embobar al espectador, ¿no? ¿Qué pasa con la pintura religiosa, con el ámbito religioso? Ya no queremos a ese fiel que entra a la iglesia y ve todos esos dorados y las luces, por ejemplo, las catedrales góticas sobre todo de Francia, ¿no? Muy distinto es la Toscana que nada que ver. Ahora lo voy a aclarar. Debería. Decía yo que se obnubila con las luces y los dorados y demás. No. Ya queremos que la gente mire una pieza, una pintura religiosa y reflexione sobre ella. Piense qué es lo que está pasando ahí. Basta de ir a la iglesia a ver espectáculo. Tenemos que ir a rezar y a meditar y a pensar por sobre todas las cosas. Y entonces, Giotto, las narraciones, miren todo lo que hablé de un solo fresco y cómo uno puede ir armando el entramado de lo que está contando. Mini charlita de café que lo debo. Cuando dije el gótico en Italia y en Francia en términos de arquitectura. Bueno, obviamente acá cuando estamos hablando de Giotto estamos hablando de gótico. Lo que pasa es que ustedes que los italianos gótico, prohibido. ¿Qué decimos? Trecento. Pero bueno, es gótico. La arquitectura gótica en Italia no tiene los problemas que tienen en el norte de Europa. En el norte de Europa necesita buscar luz. Tienen un clima totalmente distinto. Entonces, la elevación, ir hacia arriba y muchos vitrales. Fíjense que en las iglesias góticas de Francia, por ejemplo, de Alemania, no hay pintura al fresco. ¿Por qué? Porque primero el clima no daba la humedad y todo eso. Y segundo, porque no hay dónde pintar. Los muros están todos agujereados. Había que poner muchas ventanas para que entrara luz. De ahí se desarrolla mucho más la técnica del retablo y la pintura sobre madera. En el caso de Italia, de la Toscana, no de Venecia, que la humedad y fresco no van bien. Vean ustedes, ciclos de frescos. Todo pintado. Tienen un clima espectacular, no necesitan, tienen buena luz, no tienen humedad. Entonces, claro, las iglesias podían tener paredes macizas en donde aplicar decoración, en este caso, al fresco. Cierro, charlita de café y vamos con el siguiente fresco. También de la vida de San Francisco porque no nos fuimos todavía de la iglesia superior. El homenaje de un hombre simple. A ver, esta en realidad es la primera de las 28 escenas donde cuenta que un hombre humilde lo reconoce a Francisco, lo reconoce como santo, ¿no? Y, como ustedes ven, se saca su capa y la apoya para que él pase. Ahora, necesito que nos regodiemos de nuevo en la narrativa de Giotto y cómo interactúan estos personajes. Porque, claro, Giotto sigue poniendo reparto, no solamente los dos protagonistas. El santo, su cara, es expresiva, es simpático, sonríe. El hombre humilde se lo ve sencillo, discreto, como alguien del corriente. Los que están atrás de San Francisco con esas ropajes intelectuales, se miran y, ¿qué se están diciendo? ¿Vos viste lo que está pasando? Y los de enfrente, los ricos, vamos, desconcierto total. Estos directamente dicen, no te la puedo creer. Vamos a detenernos un minuto, ya lo dijimos, las arrugas, cada uno es distinto, la expresión de los gestos de la boca y de la mirada, la cara de desconcierto del rico, que frunce como los ojos y el ceño para decir, no, ¿qué está pasando acá? Y como me tenté, quise traer dos frescos más, que los vamos a ver un poquito más rápido, así podemos seguir avanzando con otras cosas que me parece que aportan bastante de Giotto, de la vida de San Francisco no lo podía evitar. Por un lado, la expulsión de los demonios en la ciudad de Arezzo. Y acá, esto es para hacer un juego. ¿Quién es San Francisco? Si dijeron el que está arrodillado rezando, lo hicieron bien. No solo porque tiene el halo, que es bastante claro, sino porque, a ver, San Francisco está expulsando a los demonios. ¿Y quién es la figura principal que está señalando? Es el testigo. Para que alguien, digamos, sea canonizado, sea santo, tiene que haber cumplido milagros. ¿Cómo se certifica que hay un milagro? Tiene que haber testigo, si no, no hay milagro. Y entonces, Giotto lo pone ahí, en primer plano, señalando a los demonios que están saliendo. Él va a testificar que San Francisco obró un milagro. Y ahora, sí, distintos puntos de fuga, es un poco confusa, pero esas arquitecturas son bellísimas y tiene unos colores maravillosos. Por otro lado, si podemos hacer un acercamiento a los demonios, qué bosquianos nos parecen, ¿no? Muy interesante la creatividad de Giotto en este fresco. ¿Qué es lo importante que vemos igual aquí? Es que hay un cambio en la forma de presentar las historias religiosas cristianas. Hay una preocupación plástica en estas obras, hay volumen, hay proporción, hay estilización y hay una belleza de registro natural. No necesariamente idealizada. De nuevo, cada uno tiene sus rasgos. Las mismas arquitecturas, como dijimos, son góticas, pero estilizadas. Hay mucho debate, hoy me vienen charlitas de café todo el tiempo, perdónenme, sobre si estas ciudades realmente estaban pintadas o no, así como las representan muchos maestros de esta época. Se podría creer que sí, que probablemente se fue perdiendo, pero bueno, es algo que todavía no está demostrado. Por otro lado, es cierto, sí, son arquitecturas imposibles, pero son parte del imaginario de la época. Ahora sí, el último fresco que les traje del ciclo de San Francisco. El milagro de la fuente. La historia, un hombre estaba por morir de sed porque no conseguía agua, aparece Francisco y hace brotar agua de la piedra. Tremendo milagro. Y de nuevo, ¿qué tenemos? Los testigos, que son estos dos frailes con el burrito. Simpatiquísimo el burrito, por cierto. Ahora, no me digan que estos dos frailes no están hablando y uno le dice al otro, ¿viste lo que hizo? ¿Por qué me interesa este fresco? Porque podemos hablar un poco de qué pasa con el paisaje y la naturaleza. Vemos que hay un vuelco hacia la tridimensional, hacia la búsqueda de volumen y claro-oscuro en las figuras humanas, en las arquitecturas, pero el paisaje, ¿eh? El paisaje cuesta, el paisaje se va a desarrollar muchos, muchos siglos después, tal como lo podemos imaginar. No sé si muchos siglos después, pero tendremos que empezar a pensar en un Leonardo, ¿no? Un piedra de la Francesca, pero es difícil el paisaje, los espacios abiertos que no organizan. Aún así, bueno, Giotto se las ingenia bastante bien. Tenemos casi un telón de fondo medio acartonado en esas montañas, en esas piedras, pero hay naturalismo, están los árboles y algo importante, estamos habitando en un mundo, un mundo natural. Entonces, ya conquistamos el cielo, que es azul, y ahora empezamos de a poco a trabajar sobre el espacio de lo natural, en este caso, de una montaña. Por otro lado, esto hace casi de escenografía teatral y la montaña casi nos hace de plataforma, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? Que lo señala Gombrich, por ejemplo, ya no hay metáfora de valor, ya no necesitamos el oro, ya no renunciamos a lo que nos rodea. Y San Francisco, como dije, tuvo mucho que ver en esto. Antes de pasar a otro gran ciclo de frescos del que vamos a ver solamente un par, quiero tomarme un minuto para hablar de la técnica del fresco. Cuando hay un minuto es un minuto, quiero decir, lo vamos a mencionar bastante rápido, pero me parece importante contarlo porque es una manera de entender lo que implicaba además este trabajo. No era solamente agarrar un pincel como si fuera sobre un lienzo y ya. Todo esto que vemos que va logrando el Giotto lo logra además con una técnica dificilísima. La técnica del fresco en esencia se honora a esto, a pintar sobre una pared cuando hay un revoque fresco. A ver, ya mencioné las diferencias con el norte de Europa y con el clima de la Toscana, con lo cual era un espacio ideal. Además es una técnica fantástica porque la pintura termina fraguando, termina secándose con la pared. Esto significa que mientras que haya revoque, mientras que haya pared, hay fresco. Por supuesto se puede deteriorar por el roce, por un montón de cosas, pero es algo que si está bien hecho realmente, bueno, hemos visto, piensen en Miguel Ángel en la Sixtina, ¿no? Ahora, el fresco es una técnica de conjunto, de grupo, quiero decir, porque mínimo tenemos que tener un albañil y el pintor. O sea, ya mínimo tenemos dos y está claro que dos solos no eran. ¿Por qué es importante que el albañil esté junto con el pintor? Porque el pintor es el que le va a marcar al albañil qué parte del muro preparar. En la medida en que hay que trabajar ese muro en fresco, no se puede hacer toda una pared completa. El pintor tiene que saber cuánto tiempo tarda en secarse como para decirle al albañil prepará esto y esto es la giornata. Esto es lo que vamos a pintar hoy. Entonces, tenemos el muro y sobre ese muro tenemos una primer capa de revoque grueso, se le dice en la Argentina, el revoque más tosco, digamos, lo que va sobre el muro. Esto se llama trulisatio, esta capa de grueso. Van a ver que muchas palabras de esta técnica del buón fresco son italianas, claro, porque es allí donde es usado. Sobre este trulisatio va el arricio, ¿no? El arricio o arriciato que viene a ser el revoque fino como le dicen en el barrio. En algunos lugares creo que le dicen el lucido, algo así, pero es la capa finita. Sobre este arricio se pone el cartón. El cartón es un dibujo previo que hizo el artista del tamaño en el que se va a transferir a la pared. Para calcar este cartón, este dibujo, este diseño previo en la pared, bueno, hay distintas técnicas. Yo voy a mencionar una sola que es, obviamente, este cartón marcarlo con punzones para que queden agujeritos y cuando se apoya sobre la pared se tira polvo, es decir, cal mezclada con polvo de color para que al quitar el cartón quede, ¿no? toda la forma. Con eso el pintor pasa la sinopia. Sinopia es un pigmento rojizo que es el que le permite armar los contornos del dibujo para luego, ya ahí, pasar al intonaco que es justamente el momento en el que se aplica el color. Luego de esto, bueno, se aplicarán, por ejemplo, los halos dorados y la serie de detalles pero lo cierto es que esa parte tiene que terminar de hacerse en la giornata. Si por algún motivo calculaste mal y se te llegó a secar, llegó a fraguar antes, hay que levantar todo y empezar de nuevo. Por supuesto, yo estoy mencionando el buon fresco. Hay distintas técnicas de fresco, no es lo mismo en Egipto que los muralistas mexicanos que lo que estaba pasando en este momento en la Toscana. Pero quería más o menos que entiendan la dificultad de realmente hacer una pintura que nos pone un tiempo límite. Y de hecho, es muy interesante si algún día están viendo frescos de cerca, traten de encontrar la giornata, ¿no? Hasta dónde cortó y al otro día arrancó otro porque se llega a ver. Y ahora, para regodearnos un poquito más aún, los invito a que vayamos a ver el otro gran ciclo de frescos que hizo Giotto en la capela de Gli Scrovegni en Padua. Esta capilla también se conoce como arena porque estaba situada sobre un circo en su momento. Un anfiteatro romano, ¿no? Eso quiero decir. Enrico Scrovegni era un acaudalado, el más rico de Padua. Parece que usurero el hombre y decidió armarse una capilla para expiar sus pecados y poder ir al cielo. Como verán, la capilla es chiquita, es muy modesta por fuera, pero cuando entran se encuentran con esto. Todo un ciclo de fresco hecho por Giotto y ya así nomás a primera vista estarán viendo la cantidad de azul que hay. Y ya deben saber que el azul es lápiz lazuli. Por lo tanto, cuando dije muy rico, el más rico recontra rico, ¿eh? Hay quienes dicen que en este ciclo se puede ver por sobre todas las cosas la manera moderna de Giotto. Porque hasta aquí vimos, ¿no? Ese pasaje de lo griego al latín, pero finalmente a lo moderno decían, ¿no? Giotto hizo aquí distintos registros horizontales que se leen como un libro, ¿no? De izquierda a derecha divididos en cuadro reportátil, lo que se llama cuadros trasladados como en la Sixtina vuelvo a Miguel Ángel, ¿no? Esto de ponerle como un marco a los distintos frescos, también de pintura, por supuesto, pero que marcan distintos cuadros. Entonces vamos con los registros de arriba a abajo, tenemos la historia de San Joaquín y Santa Ana, en el medio tenemos las líneas de la historia de María y Jesús, y abajo tenemos toda una serie de alegorías de los vicios y las virtudes. De esta última línea de las virtudes y vicios que está a la altura de nosotros, del ser humano, digamos, que va por ahí a la capilla, quiero mencionar algo muy importante. Noten ustedes que están hechas en grisalla, cuando digo grisalla es casi un solo color, están tratando de imitar la escultura. De repente empezamos a tomar los modelos greco-romanos de nuevo, esto que se va a acentuar en el 580, bueno, también en el 480, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? En el renacimiento pleno. Y acá Giotto ya está mirando, ya tiene el ojo ahí. Hay una búsqueda, miren ustedes, de reflejar los pliegues, la densidad de los cuerpos y por supuesto, el hecho de hacerlo en grisalla implica de alguna manera tratar de simular el mármol. Pero yo de acá seleccioné solamente dos frescos, los que me parecieron más potentes. Uno tiene que ver con la historia de San Joaquín y Santa Ana. Este encuentro de San Joaquín y Santa Ana en la Puerta Dorada. Me parece que por lo menos igual tengo que contarles un poquito quiénes son estos dos personajes. San Joaquín y Santa Ana son los padres de María, de la Virgen María, por lo tanto son los abuelos de Jesús. ¿Qué pasaba? Rápidamente, Joaquín y Ana no podían concebir y de hecho una vez que Joaquín va a entregar una ofrenda al templo lo rechazan porque no era padre. Pobre Joaquín se re deprime y se va. Se va al campo, se va con unos pastores y Ana creía que se había muerto, que se había suicidado, que había desaparecido. Pero a ambos dos se les aparece un ángel y les dice que van a concebir. Con lo cual, Joaquín vuelve y eso es lo que nos presenta Giotto, el momento en el que se encuentra con su mujer, a la que había abandonado, de quien se había separado. Supone que este encuentro sucede en la Puerta de Oro, de Jerusalén, ¿no? Una de las entradas de Jerusalén. Ambos ya sabían que Ana estaba embarazada y ¿qué hace Giotto acá? Ya me lo pueden contar ustedes, tenemos los protagonistas, tenemos el reparto, pero por sobre todas las cosas, tenemos la introducción de lo humano en lo sagrado. Joaquín y Ana se abrazan, se besan, están chapando, se están dando un beso en la boca. Yo creo que debe ser la primera y quizás la única vez que aparecen dos santos chapando en una pintura. Maravilloso Giotto. Giotto acá está pensando en el espectador y nos está transportando a ese momento que debe haber sido mágico para estos personajes. Nos introduce en su psicología, nos muestra el amor que se tenían y de alguna manera la felicidad de reencontrarse y podemos construir la historia, miren las mujeres de atrás, las amigas de Ana que están felices. Y hay algo muy importante acá, cuando Basari narra este ciclo y lo menciona, dice que Giotto se está focalizando en la historia. Wow. Historia, un concepto absolutamente moderno. Historia en el sentido de lo que incluso la academia en el siglo XVIII recién entiende, ¿no? como un cuadro que cuenta algo, que nos narra cosas. Y ahora vamos al último fresco que les traje hoy ya para pasar algunas reflexiones finales. Esto tiene que ver con la vida de Cristo y estamos hablando del episodio de la lamentación o llanto sobre Cristo muerto. Que por cierto, si les interesa algún día podríamos hacer algo aparte de ¿cuáles serán las fuentes de Giotto en este momento? Quiero decir, este es un episodio que no se relata en ningún evangelio canónico. Se cree que se puede haber inspirado en la leyenda dorada y también mucho en los autos sacramentales, ¿no? Que son estas composiciones que se hacían en las iglesias para representar determinados momentos de la vida de Cristo. Algo muy teatral, por cierto. Sí, ¿deberíamos hablar de esto? Háganmelo saber en los comentarios. Pero me voy al fresco de Giotto. ¿Qué pasa aquí? Claro, han bajado a Cristo ya muerto. Está María, están los apóstoles, algunos de los apóstoles, ¿no? Pero, miremos al cielo, los ángeles. Están llorando. No solo están llorando, están desesperados. Nunca ha visto también un ángel así, ¿no? Se desgarra las vestiduras. Hay uno que se está tirando de los pelos. A ver, los ángeles se supone que saben, son los primeros que saben que Cristo va a resucitar. Y sin embargo, todo un registro de las emociones humanas. Están viviendo el instante. Cada uno de ellos es distinto, tiene una expresión, tiene su propia personalidad. Son ángeles humanos, así se expresan los humanos, así lloran los humanos. Y Giotto observa la naturaleza, y Giotto observa a los humanos y lo pinta. Y ahora, algo para mí absolutamente magistral que inaugura Giotto acá. Noten ustedes lo siguiente, cuando uno ve un cuadro, es casi como cuando uno lee un libro, va de izquierda a derecha, por lo tanto, lo más importante siempre suele estar en la parte superior derecha. ¿Y qué pasa acá? La parte superior derecha es esta suerte de montaña, esta suerte de camino. Y entonces, Giotto nos obliga a bajar la mirada hacia la izquierda, nos obliga a leer al revés, nos lleva a través de Juan, que está en el medio como posta, hacia la muerte de Cristo. Los que estudian estas cosas, y yo les creo, porque a uno le pasa cuando tiene que mirar en sentido inverso el cuadro, que sufrimos, que no es cómodo, nos incomoda mirar un cuadro así. Giotto nos hace hacer el camino hacia la muerte. Esto es algo que luego muchos artistas, Fusely, por ejemplo, usarán en el futuro. Cada vez que un artista pone algo abajo a la izquierda, sabe que nos descoloca, nos da un sentido de dramatismo, de que pasa algo malo, porque tenemos que ir hacia otro lado. Hacer mirar al revés duele. Y acá estamos ante una escena de dolor. Retornemos a la apertura de este video. ¿Cuál es la manera moderna? Dos cosas. Presencia física, búsqueda de tridimensionalidad, uso de la luz. Y segundo, la narrativa. Hay una historia y Giotto trabaja en los personajes, en sus experiencias personales. Se aleja del esplendor religioso, se aleja de lo sobrenatural, y nos pone en un contexto de peso moral, de sentimiento. Quiero decir, con sus expresiones, con sus gestos, con sus vivencias. Y ya para cerrar, hablé de una palabra clave, dicha por Dante, que dijo fama. Chimabue había perdido su fama porque la fama era del gran Giotto. ¿Qué fama? Fama, una palabra tan denostada, ¿no? en nuestros tiempos, es el reconocimiento entre pares. Es decir, antes de eso, en el medioevo, quiero decir, el único reconocimiento buscado, viable y válido era el de Dios. Y ahora, en este camino hacia el renacimiento, vemos que ya en el Trecento estamos buscando el reconocimiento de los comunes, de nuestros padres, de los que nos rodean, que éramos fama. ¿Y Giotto tuvo fama? Lo menciona Dante, lo menciona Giovanni Boccaccio, lo menciona Chenino Chenini, y lo recuperará Giorgio Vasari. Ya cuando Giotto tenía 30 años, era hiper reconocido en toda Italia, lo manda a llamar el Papa, que está toda esta historia que manda un emisario, ¿no? Y Giotto dibuja un círculo perfecto y se lo manda para decirle tu amo sabrá que este es Giotto. Trabajó en Arezzo, en Pisa, en Bolonia, en Ferrara, en Urbino, en Nápoles, al sur, en Rimini y muchos etc. Imagínense lo que era viajar además a la época de Giotto, y el tipo anduvo por todos lados. Y ahora, algo muy importante para cerrar esta entrada. ¿Qué pasó después de Giotto? Giotto hizo todo este avance hacia la buena pintura, ¿no? Como se decía en su momento. ¿Y qué pasó? La nada misma. Giotto no tendrá continuadores directos. ¿Y por qué se interrumpe esta tendencia en el arte de la Toscana? Se sabe, tiene nombre y apellido La Peste Negra. Cuando hablamos de Siena, del proto Renacimiento sienés, también del Trechento y hablamos de los hermanos Lorenzetti, ¿qué dijimos? Los dos mueren en La Peste Negra, en el mismo año incluso. Y Siena nunca más volverá a florecer en el tema de las Ardes, ahí después Florencia se recuperará y despega hacia un Leonardo, un Rafael, etc. En este momento, todo este pasaje que hubo de la caída del feudalismo y la vuelta a las ciudades se complica muchísimo porque las ciudades se transformaron en trampas mortales. Giovanni Boccaccio, el Decameron que trajimos aquí. ¿Cuál es la excusa, para que se narren estos cuentos del Decameron? Que unos jóvenes viviendo en Florencia tratan de escapar de la peste y se van a la campiña y ahí se cuentan distintas historias. ¿Qué pasa? Siempre que suceden cosas muy graves, todo tiende a ser de nuevo más conservador. Y la peste, la peste era vista como símbolo del pecado, todo lo que se había hecho mal. Y entonces, volvemos a la manera más conservadora de representar y de entender la fe. Se trunca ese incipiente humanismo y será retomado ciento y pico de años después. ¿Quién sería un continuador de Giotto? Bueno, todo el mundo lo dice, ¿no? Masaccio. Pero hay que esperar un montón para Masaccio. Digo, uno puede hacer esta línea Giotto, Masaccio, Miguel Ángel. Fíjense los saltos. En este sentido, Giotto va a hacer una carrera prácticamente en solitario y todo lo que logró lo logró él y poco más. Bueno, estaba Siena también ahí avanzando. Se trunca todo con Giotto en la zona de la Toscana y sí comienza a florecer un poco producto, ¿no? De toda esta situación de la peste. Una nueva tendencia artística que será el gótico internacional que tiene mucha más relación con la escuela cienesa que siempre fue más preciosista, más estilizada y, por supuesto, muchos cieneses terminaron trabajando en la corte de Avignon. Ahí un poco se cree que se inicia el gótico internacional. Pero nada que ver con esta cierta tosquedad, con este volumen, con este realismo de Giotto. Nos vamos a una mirada mucho más ideal. Piensen ustedes qué pasan después de las grandes crisis en el arte, ¿no? En el mañerismo. Crisis, mañerismo, figuras estilizadas, colores irreales, simbología compleja. Lo mismo, trechento italiano, pestes, gótico internacional, figuras estilizadas, colores irreales, simbología compleja. Y hasta aquí, entonces, no los agobio con más información. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta entrada. Si les interesaría que sigamos hablando de los ciclos de frescos de Giotto, que hay muchísimo, o también hablar un poco de Chimabú o del duechento, también retomar algunas cosas de la escuela sienesa que le mencionamos tan solo una vez, me lo hacen saber en los comentarios. Entonces, me regalen un like si les pareció bueno esto. No olviden de suscribirse al canal. Le dejo la página web para que también se suscriban ahí para las charlas. Mis contactos de redes sociales para que sigamos en contacto por allí. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.